¿Cuántas veces preguntaste al cielo qué sentido tenía tu vida? ¿Cuántas veces en las horas largas se vaciaban tus palabras? Por tus ojos mirabas tu verdad esperaba. Es tan solo que puedas dejar el pasado como un libro viejo que gastado ya no tiene nada más. Quédate y empezar nuevamente. A mirar adelante y abrir el alma como una flor al sol. Dejando que su luz te abra el corazón adormecido. Soltar amarras. Soltar las redes y que el viento del amor navega hacia la orilla de tu ser divino. Si descubres que en tu corazón hay fronteras de dolor y miedo, es tu niño que no supo cómo explicarse. Háblale dulcemente El amor que guardas en silencio solo existe para que lo vivas y en tus ojos pueda verse el brillo de tu alma. Deja que abra sus alas, que respire a la vida. Y abrir el alma como una flor al sol dejando que su luz te abra el corazón adormecido. Soltar amarras. Soltar amarras. Soltar las redes y que el viento del amor navega hacia la orilla de tu ser divino. Y abrir el alma como una flor al sol dejando que su luz te abra el corazón adormecido. Soltar amarras. Soltar amarras. Soltar amarras. Soltar las redes y que el viento del amor navega hacia la orilla de tu ser divino. Y abrir el alma como una flor al sol dejando que su luz te abra el corazón adormecido. Por tus palabras, por tus ojos mirabas, tu verdad esperaba. Es tan solo que puedas dejar el pasado como un libro viejo que he gastado ya no tiene nada más. Quédate y empezar nuevamente a mirar adelante y abrir el alma como una flor al sol dejando que su luz te abra el corazón adormecido. Que su luz te abra el corazón adormecido. Soltar amarras. Soltar las redes y que el viento del amor navega hacia la orilla de tu ser divino. Si descubres que en tu corazón hay fronteras de dolor y miedo. Es tu niño que no supo cómo explicarse. Háblale dulcemente. Para entrar nuevamente. El amor que guardas en silencio solo existe para que lo vivas y en tus ojos pueda verse el brillo de tu alma. Deja que abra sus alas. Que respire a la vida. Y abrir el alma como una flor al sol dejando que su luz te abra el corazón adormecido. Soltar amarras. Soltar amarras. Soltar amarras. Soltar las redes y que el viento del amor navegue hacia la orilla de tu ser divino. Y abrir el alma como una flor al sol dejando que su luz te abra el corazón adormecido. Soltar amarras. Soltar amarras. Soltar amarras. Soltar las redes y que el viento del amor navegue hacia la orilla de tu ser divino. Y abrir el alma como una flor al sol dejando que su luz te abra el corazón adormecido. Amén.